Santo del día 3 de abril, oración a San Ricardo. Señor, gracias por escucharme. Gracias por liberarme, gracias por darle valor a mi vida, gracias por darme lo que busco, gracias por quitarme las cosas que no necesito. Gracias, San Ricardo, por darme confianza y sabiduría. Gracias por cada día de mi vida. Gracias por mi presente, por mi pasado, por mi futuro. Gracias por todo, porque todo lo acepto con amor. Gracias por los momentos de dolor. Gracias por estar presente en mi vida. Gracias por permitirme seguirte cada día. Amén. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.